En tu mente estoy, quiero saber, me estoy volviendo loca, no me dejes ir. Si la noche no es eterna, al menos estamos juntos, sé que no estoy sola, sé que no estoy sola, donde sea, cuando sea, separados pero unidos, sé que no estoy sola, sé que no estoy sola. Sé que no estoy sola, sé que no estoy sola. En tu mente inconsciente, estoy despierta, quiero sentir una última vez, dejar de sufrir. Si la noche no es eterna, al menos estamos juntos, sé que no estoy sola, sé que no estoy sola. Dónde sea, cuando sea, separados pero unidos, sé que no estoy sola, sé que no estoy sola. Sé que no estoy sola, sé que no estoy sola. No estoy sola, no estoy sola.